...hacer, te busques sin darme paz, con cariño nada más, ahora no me conoces. No se juega con un corazón, como vos lo haces conmigo. No embocas un gesto un año, buscarte fue mi engaño, hallarte en mi castigo. Yo no sé cómo poder fingir, este asombro en mi presencia. Y aunque busque esta ocasión, en mi pasado te oí reír, y seis sonrisas en mi destino. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque dije mi alma tronca, no podras olvidar nunca, lo de nuestra juventud. Algún día lo verás, todo el daño que hoy me hace. Te busques sin darme paz, con cariño nada más, ahora no me conoces. Te busques sin darme paz, con cariño nada más, ahora no me conoces. ¡Bravo! ¡Bravo!